Hola chicos y chicas, vamos a traer por aquí la cajita de Top Scrum, vamos a esperar unos minutillos, a ver si alguien más se conecta, grabamos esto para Twitch y también lo haremos para YouTube, me aseguro que lo resuba a YouTube. Bueno, vamos a esperar. Vamos a esperar 3-4 minutillos y abriremos la caja en directo en Twitch. Gracias. 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 Buenas tardes. Jessy GTF. Vamos al lío. Canal del ocio. Buenas tardes. Carlos. Buenas. Viniali. Carlos. También. Paz. Mandy. Y. Pues. Ya. No lo habéis recibido todavía. Vinny. Y. Ocioso. Bueno. Pues. Mala suerte. Pues. Yo. Ayer. Me llegó por la mañana. Pero no había nadie. Y. Me ha llegado hoy el mensajero otra vez. Dice que tienen. Vienen cada 24 horas y tal. Pues nada. Ha llegado. Y. Y. Estaba aquí. Ya estoy de vacaciones. Bueno. Estoy de vacaciones de ayer. Entonces. Pues. Ya estaba por aquí. No hemos recibido ni el email de que enviaban. Bueno. Pues. Mal asunto. Porque yo luego pedí otra el día siguiente. Y. También he recibido el email. Y. Si. Mañana trabajan. Que. Se ha quedado así la chica un poco. Mmm. Una mensajera. Mmm. No sé yo. Si vendremos mañana. Y. Nada. Pues. Pues. No sé si vendrán mañana. A ver. Dame la otra caja. Estaba viniendo a verme. Exactamente. Exactamente. Ocioso. Estaba ahí. Llevándote las cosillas. Jejeje. El. El cajón. Que pediste. Eh. No digas estas cosas. Dice Guini. Pues es raro. Si. Es raro. Que no. Que no recibáis el email. Ni raro. Venga. Pues. Ya estamos aquí. Pues. Vamos a abrirla. Y a ver que nos toca. Hay cajas buenas. Y cajas malas. Por lo que he visto ahí. En. El Discord. De Papadrilán. Bueno. He visto. Que. O sale el Legend. O sale ni una. Ni una. Ni una Legend. Entonces. Yo espero que sea. Algo bueno. También he visto. He visto ya varias cajas. Y sale. Siempre lo mismo. Salen jugadores ahí. Un poquillo raros. De firma. Por no decir. Un poco famoso. ¿No? No hay caja mala. Salvo la que no llega. Bueno. También es verdad. Lo que pasa es que bueno. Todos queremos. Lo típico. ¿No? Cristianos Mbappé. Messi. Firmados ahí. ¿No? Lewandowski. Cristiano y Messi. Si son firmados. No sé. Mbappé. Venga. Vamos a darle. Cuartelillo. Pero no mucho. Voy a prepararme. Los. Slips. Por aquí. Porque voy a meter. Todas en el list. Pero bueno. De momento voy a meter. Estamos en directo. Hay un downloader. Antiguo. De momento también. Lo meteremos. La mejor carta. Y los slips. Que tengo por aquí. Pero. Madre mía. Tengo un lío. Tengo un lío. de Montepío. Por ahí. No pueden imaginar. El cajón. Desastre. A que ahora no los encuentro. Sí. Están por aquí. Vale. Venga. Yo solo quiero del Madrid. El resto para ustedes. Estamos igual. Vini. Estamos aquí. Cuatro. Cinco. O diez. Del Discord. Que solo queremos las del Madrid. No. Yo. Hombre. Yo quiero. La del Madrid. Los mejores jugadores. Bueno. Pues. No quiero hacer la colección completa. Está claro. Porque no es una colección. Para hacerla completa. Pero sí. Los del Madrid. Nos vamos ahí. A pelear unos cuantos. Yo espero que en dos cajas. Me salga alguna repe. Y. Poder cambiar con los del Barcelona. Y con los del Atleti. No es que los del Madrid. Nada más que quieran los del Madrid. Los best of the best. No importa cambiarte del Madrid. Excepto la firma de Vini. Que me va a salir. Uff. Madre mía. Dios. Sería eso la bomba. Sería eso la bomba. Venga. Pues. Bueno. Ya he visto como va un poco el tema. Voy a decirlo en español. ¿No? Las naranjas. El ratio que tienen. Las rojas. Super Refractor. La Refractor. Las. Púrpuras. Las rosas. Aqua. Que son las azules. Neón. Yellow. Gold. Orange. Bueno. La red. Pues todo esto que suele venir. Bueno. 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 Yo quiero. Una firmadita. De un jugador bueno. No. Pues. Me conformaría. Jeje. Que no pide mucho más. Bueno. Alguna de estas. Algún sobrecito de estos. Será para. Para. Manu. Para MRD Chromos. Si. Si la quiere. Y si no se le han dado ya. Vamos. Venga. Pues empezamos. Con Ruy Patricio. Super Shining. O que se marca mucho. Tengo que he puesto guante y todo. Por aquí está. Ruy Patricio. Bueno. Son gorditas. Yo lo que son como las. Como las que vienen. ¿No? De. De. Machatán. Las. 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 Que vienen de Machatán. ¿No? Que son 8 o 9. O 10. No sé cuántas son. Yo tengo Haaland y Neymar. Trozo de Pradur. Jeje. Pero están. Están guapísimas. Que esta colección. Si fueran todas las colecciones así. ¿No? Lanzini. Bueno. Aquí está. Erling. Haaland. Que este. Lo voy a meter ya. En. En. Un plástico. Aunque sea la simple. Pero. Ya con esta me vale. Con tener un Haaland de estos. Ya me vale. Y. Se asoma. Cuidado. Cuidado. Para los del Barcelona. Se asoma por aquí. Se asoma por aquí. Un. Sergio. Busquets. Venga. Por ahí. Tenemos a Haaland. Un. Sergio. Busquets. No sé dónde ponerlos. Venga. Los voy a poner por ahí. Se vea un poquillo. Buenas tardes. Pasioncar. Vamos a abrir. Vaya rayaja. Que tiene. Sergio. Busquets. No sé si es una raya. O es que es así. A ver si me podéis decir algo. De esta raya. Abre. Estoy. Me estaba tirando. Bueno. Pues nada. Te decía lo de los sobres. Te tengo preparados unos cuantos. Vale. Manu. Pero. Quiero organizar bien. Y si luego los tienes repes. Pues mira. La rayita esta. Como va. Esta raya. Viniali. Si. Pues vale. Pues esta rayadita. Pero rayada. Hombre. Es que. Hasta tiene un socavón. Os lo oí. No. Vaya suerte. Que tengo. De verdad. Vaya suerte. Pues es. La única. Que estaba rayada. De las cuatro. Sí. Y. Y. No entiendo el porqué. Pero bueno. Pues nada. Si es que busqué. Ya no sé. Si ponerle un enlist. De estos o no. Y si alguien aquí. Es rayada. Pues la cambiaré. Por algo. No es malucho. Si alguien aquí. Es rayada. Contrado de calidad. Sí. Pues mira. La ha rayado. Control. Nocioso. La ha rayado. Venga. Vamos a abrir otra. Otro sobrecito. No sé si nos vamos a tirar mucho aquí. Tampoco tengo mucho tiempo. Porque. La niña está por ahí. Viendo los dibujos. Y su madre está currando. O sea que. Si aparece por aquí. Dando voces. Pues ya sabéis. No cortaré el directo. Pero. La tendremos que tener por aquí. Entre nosotros. Sí. Baja el vídeo. Corta el trozo. Y envíalo. Pues sí. Lo haremos. Algo así. Man of the match. Que bueno. Yo estas. Vale. Están bien. Pero bueno. Ya estaban bien. Las manos. Son gorditas. Son las cromadas. Yo no los hubiera metido en la colección. Vale. Para mí. Bueno. Os leo. Ahora en un momento. Vale. He visto ahí que habéis hablado mucho. Ante Revich. Del Milan. Vale. Tomás Müller. Y esta es una. Normalía. Mesgen. Ferran Torres. Y bueno. Ya se puede decir que. Que hay problemas con el fichaje. Porque es normal. El Barcelona. Pues. No tiene mucho dinero. Y ahora dicen que fichan. Y fichan por 55 kilos. Y bueno. Si hay problemas. Lo he visto en una noticia. Hace poco. Con la liga. Con. Con la ficha. Y tal. Normal. Venga. Hablé. Ayer hablé con. Como. FB. Que me guardaba. Uno de esta colección. De todas formas. Pues este ya. Vale. Vale. Manu. Ha sido mi. Rookie. Vez. Me he acabado de comer medio. El turrón del Mercadona. Pero. Que pasa. Que está bueno. El turrón del Mercadona. Bueno. A mí. Que el turrón. La verdad. Que no me hace mucho. Pasión. Que dice. El turrón. Ese es como. Voyan. Está solo logrado. Está rico. Espero que no lo fiche. Dice. Pasión. No te gusta. Ferran. Bueno. Yo lo veo. Buen jugador. Lo que pasa. Es que. Bueno. También veo ahí. Ansu Fátil. Y Dembélé. Que dicen. Que no tiene mucho. Delantero. El Barcelona. Pero. Yo lo veo. Con mucho. Delantero. Vale. Vale. Yo creo que le falta. Un delantero. Centro. Falta un Haaland. Ya veremos. A ver si viene. No viene al Madrid. O. No viene a ningún lado. Y se queda por ahí. Por Inglaterra. Que es el deseo de su padre. Pero bueno. Es kinder en tableta. Bueno. Pues está bueno. Si es kinder. Bueno. Yaro Bowen. Del West Ham. Man of the match. Angelinho. Se viene por aquí. Una amarillita. Bueno. El bicho. Si. El bicho. El bicho. El bicho. El bicho. El bicho. Pues ya tenemos. Cristiano. Super signing. Ahí está. Pues no está nada mal. Al final. Y es ocioso que yo creo que Haaland. A la liga. No viene bastante. Si Florens consigue traer a Mbappé. Estaría bien juntar a la pareja. Pero es complicadillo. Complicadillo. Y tenemos. En Nápoles. Ya lo había visto. Que era del Nápoles. Y Fabián. No. Fabián. Este reportero. Alex Meret. He visto como la cara de Fabián. No. Tiene un... No así con el bigotillo. Y la perilla. Y digo. Joder Fabián. Pues es Alex Meret. que vamos a ver a cuánto está limitada la de Busquen ni la mira, porque ya con la rayada pues no me mola la voy a dejar por allí apenas se vea y Alex Meret es 33 de 75 espero que no sea esta la mejor que me salga espero que no sea esta y tengamos otra limitadilla, es a 50 o a 25 o a 5 ya no pide uno de uno pues ahí está que le voy a meter ahí sin problemas el MP viene fijo y Jalan de regalo ojalá que fuera de regalo y viene el banquillo el problema es ese el Madrid, la idea que tiene por lo que lo que he visto es tener a Jalan otro año en Borussia pero en Dortmund que no creo mira, este es la victoria bueno, pues este para mí y claro que Benzema esté el último año ahí en el Madrid y luego ya que venga Jalan lo veo normal muy buena Macanaki pues mira, aquí pues va la cosa de momento regular, reguleras me ha salido Jalan me ha salido Cristiano pero me ha salido Busqued ahí el el lila el párpel el púrpura el morado pues me ha salido rayado y aquí está el Busqued pues el normal pues por aquí lo tenemos Busqued el normalillo tenemos a Don Jem Malen del Borussia Dortmund fichaje vale Adán Diallo y tenemos una refractor ¿no? sí, refractor de Irving Lozano bueno, a esta no la pongo ni el precinto luego se lo pondría a todos como ya ha dicho y aquí jugando ahí a a supermanager bueno este lo vamos a destrozar directamente no quiero abrirlo así porque así se ve el último hay que sacar un poquito de intriga ¿no? Mbappé, Jalan Mini bueno y Benzema te hacemos un Kasse Kroop Benzema ¿no? joder claro, como Modric ya nos va a estar el año que viene ¿no? parece ser centrocampista Benzema Mbappé, Jalan Mini Rodrigo Asensio ¿qué más? pues Hazard entonces eso ya lo vendemos eso ya no no interesa tenerlos Rodrigo para el banquillo vale Chesney de la Juve mira Piquetón también nos haría una básica del Madrid estoy hablando allá Piquetón por aquí Harry Kane Harry Kane se merece también un Eslil ¿no? sí, sí se lo merece más chiquilla pero se lo merece y Meditaremi que es refractor refractor nada más vale Harry Kane le ponemos por aquí también ahí cortamos un poquito y Meditaremi por aquí bueno no sé cuánto llevo llevaré como 15 minutos y he abierto ahí poquitos sobres me haría un paso muy bueno ¿no? Rodrigo Asensio de revulsivo Hazard lo regalamos vale pues muy bien mira primero el primer básiquito que nos sale del Madrid Marcelo Marcelo pues otro que este sí que lo regalamos ¿no? Marcelito Alexander Isaac Man of the Match vuelvo a decir que yo no hubiera metido las Man of the Match y todas estas Nezreni y tal pues no me hubiera metido ahí una refractor y de lujo no está Pior Cielinski del Nápoles y Leonardo Spinachola bueno gran jugador que está lesionado no sé si habrá jugado si ahora está para jugar Marcelo pues mira también lo regalamos al Barcelona igual 118 de 199 bueno una pink una rosa no está mal Spinachola yo creo que es buen jugador también a ver cómo sale la lesión el Madrid ya está buscando el lateral izquierdo también por cierto mira no quiero convertir esto en un monólogo finilla ha abierto la caja de los truenos aquí con el Madrid y ya bueno pues nos está saliendo ahí un arcoiris ya bueno este perfecto también este abierto perfecto oh mira hablando del lateral izquierdo pues este podía jugar también este también podía jugar bueno chicos pues con esto ya damos por finalizar la caja estaba buscando al Legend aunque sea básico pues mira Roberto Carlos básico aquí está básico de Roberto Carlos a ver que esta no la he puesto por aquí y lo bueno que tiene este sobre es que no es la mejor no es la mejor digamos que con la camiseta sin publicidad si señor estos pantalones los tengo yo los tengo por ahí en el pueblo cuando voy al pueblo en verano me los pongo sale una pin muy bien muy bien sale una rosita vamos ya con Roberto Carlos Legend si señor ahí está venga muy buenas Rapid74 aquí estamos mira acabamos de sacar Roberto Carlos Legend bien y pues todo esto es lo que nos ha salido de momento pues ver ahí las cabecillas y saber quién son porque son jugadores top y bueno pues luego ya las limitadas de colores Leroy Sané que habla soy un chú y esta cabecita Irving Lozano Irving Lozano Irving Lozano momento justo rápido sí señor jodido no hay spoiler Irving Lozano rosa 86 de 199 bueno lo que os digo yo había visto ya cajas con numeradas con jugadores un poquito tal que no salen estrellitas pero bueno es numerada y no vale me la dibuque está ahí apartada que más ha salido rayada rápido pues no la ha salido ahí con un rayajo que puede meter la uña y todo un arcoíris de benicio me voy a hacer lo veo rainbow beanie venga seguro que hay suerte hombre si eres el suertudo de las cajas de de chronicles de chronicles bueno esta no la puedo abrir bien por nada bueno no vas a ir donaruma a ver en que estado vale ya se cual es super refractor vale fuera ya está está todo visto ya oliver torres de brecy oliver torres dominic es bozolay quieran tripier para los adictos al atlético de madrid y la que hemos dicho super refractor de jan luigi donaruma bien esta no viene numeradas pero bien está está guapa esta donaruma vale donaruma por aquí y vamos a apartar un poquito así y vamos a ir poniendo por aquí en esta fila también aunque este buquet pero bueno venga que nos queda por aquí uno dos tres cuatro cuatro queda media caja queda media caja vamos lentillos pero es que hay que disfrutarlo hay que disfrutarlo hay que disfrutarlo mucho además de valer muchas perras pues son son muy especiales estas cartitas una vez al año no hace daño tampoco es que me gaste mucho en tan especial muy buena jepeto brother pues mira aquí andamos con ahí puedes ver las que van saliendo Anthony del Ayas Manuela Kanji del Borussia Dortmund tenemos una 100 clave tenemos a Virgin Van Dijk muy guapa la 100 clave la verdad es que esta sí esta sí la hubiera puesto bromada desde el principio pero las otras es que no es que Manus Temaz y todas esas y tenemos una super refractor que es Ryan Gravenberg jovencito jugador del Ayas si la 5 están muy guapas muy guapas en más una ha sido Lumpel Table mejor pero bueno Biggie Mandai no viene mal tampoco y le voy a poner un slip pero ya mismo Ryan Gravenberg y Biggie Mandich la firmada ya se ha visto que suele salir a mitad de la caja o al principio nunca al final nunca al final pero tampoco es que haya visto miles de cajas abiertas voy a pasar de todo no de esto no hay algo de esto un archivador pequeñito yo lo voy a meter en un archivador pequeñito seguramente de lo de pocas hojas pues ya hacértelo tú claro ay uy en el otro en el otro bueno luego subo un vídeo en Youtube si lo quieres ver porque yo en el otro el de Machata lo he hecho con un de Panini claro porque si no no me caben ni por delante y por detrás y tal y todavía me sobran hojas puede ser que por ahí lo podemos meter al último ese irá con las del año pasado del Madrid el resto cajita vale no no lo entendí muy bien ese irá con las del año pasado del Madrid el Nesgen etcétera tiene paralelas solo las bases no eso son solo las bases por eso digo que no entiendo mucho la de Nesgen y todas esas no las está bien un poco picoteada Di María bueno bueno Di María Simón Kair ah que compraste el sex con plato de Kron de las del Madrid yo las he visto en Ebay o sea que tú puedes comprar los pueden comprar irá junto a ese en el álbum ultra pro ah vale 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 que no te había leído antes me lío a hablar y no el álbum ultra pro claro así está muy guapo muy guapo y bueno pues Christian Pulisic una refractor Pulisic vale esta pues tampoco la veo muy muy especiales me gusta más la super refractor venga dejamos por aquí estas estoy con dos cicladas es el chat del curro más nada no sé qué del Madrid si es que está obsesionado está obsesionado con el Madrid no puede ser solo un Ferran en esta colección pues sí la que me ha salido a mí la Nesgen vamos con otro sobrecito mira vamos a ver Idrisia Weyye Idrisia Weyye tenemos a Teo Hernández Sacan Hanar Superfichaje y un ARC a lo mejor para la cena navidad te llevan alguna cajita no le fastidies más al hombre que lo está pasando mal uy otra legend otra legend sí señor vamos yo ya tengo la que quería pero claro alguna más tampoco viene mal sí 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 es un Edwin un Edwin Van der Sar here legend vamos ya vamos ya he cogido la cajita buena la otra que tengo se llama mala bueno tiene que venir esa será la mala Edwin Van der Sar legend ni tan mal ni tan mal cancelaron la cena de la vida con el tema del COVID pues sí bien hecho bien hecho bien hecho porque está el tema que te quema está el tema que te quema y yo siempre digo una cosa si tenéis que ir a tres sitios ir a uno ir a uno y así tendréis menos riesgo sobre todo pues sobre todo por por la gente mayor ¿no? la gente mayor de mi familia y tal o bueno mis padres etcétera pues no me gustaría verlos en un hospital claro entonces limitar las visitas todo lo que pongáis todo lo que podéis estar en casa mucho mejor y todo el tema hace dos semanas me mandaron a teletrabajar pues ya está bien bueno parece un caray se enfada un poco ya se han hecho ya se han hecho todas un poco sí la verdad es que pues ya las cenas que se tenían que hacer se han hecho y las comidas y tal bueno Bonucci Bonucci por aquí Martin Derune del Atalanta Andy Robertson Man of the Match y tenemos una verdecita Leandro Paredes he visto PSG y digo si puede ser un Messi si puede ser un Ramos pues nada Leandro Paredes venga numerada a a ver son a 150 bueno pues de momento la más baja que tengo son las dos rosas no la amarilla la gol la amarilla es la más bajita que tengo voy a revisar un momentillo si la de 75 la de 75 son las la más bajita que tengo también lo has visto ¿no? también lo has visto lo puse por ahí en el disco para que para que vierais para la suerte que tuvo con no hablar no me me río me río no me río a ver si va a salir la filmada pero vamos si me sale esa tampoco no harán si si vamos a ver es que estas cazas que España yo creo que también nos traen pues eso no creo que sea aleatorio eso venga pues aquí tenemos el primero del de Villarreal que nos sale Gerard Moreno tenemos a Timo Werner Man of the Match Thomas Lemar mira otra de Atleti y la última es del Bayern y es Alfonso Davis es una moradita pues me quedan tres sobres no cuatro cinco ay sí cinco bien 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 Alfonso David numerada 90 de 299 moradas el año pasado salían más moradas este año salen poquitas purple salen muy poquitas bueno 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 otra siguita de Madrid Toni Kroos por aquí si saliera el firma de Messi a todo la buscada sería no esa buena la rapidez esa buena Toni Kroos Nicoló Zaniolo otro de Atleti bueno pues esta caja del Atleti Stefan Savic y tenemos la moradita la moradita de Hueshan pues vale pues muy bien de Hueshan Saeed Berberama bueno limitada a la 144 esta caja es la tuya Daviletti si si señor esta caja es la es la tuya bueno ya sabéis yo lo he dicho desde el principio pero bueno yo digo spoilers yo quiero todas las del Madrid las básicas entonces los del Atleti Barcelona que quieran yo se las cambio por por las del Madrid que les salgan y luego ya pues si me sobran algunas por ahí pues cambiaré por lo que sea tampoco tengo problema vale bueno Pepe Capitán Antonio Cross ahí Viniali sigue con los demás Antonio Cross si señor Capitán Pepe otra legend esta repe esta repe esta repe Edwin Van der Sar legend vale lo que no me he fijado es que esta es refractor y esta es normal no me había fijado en que esta era refractor vale o sea que no es no es igual no me había fijado en ese detalle que era refractor de esta manera le voy a poner un slip también ahora en un momento Pepe Capitán Koundé el liante de Sevilla Barcelona la que lió bueno o la lió o la lió Jordi Alba ¿no? Curtis John la uno bueno uno de 150 ni tan mal yo no sé si esto tiene más valor esto viene como mate por detrás viene más mate sí no sé si esto tiene más valor decirme si hay mira si está locioso me lo puede decir yo de esto no no controlo esto tiene más valor por ser la número uno curtillo sí tiene más valor vale es bueno saberlo o sea que la menor valor tiene es la 150 digamos también es lógico pero es que estaba ahí yo con con el tema digo no sé si si tiene más valor hay quien le da más valor a la primera y a la última y la última ah vale vale eso está bien y la leyenda van der Sar vale la primera pues es la que tiene en la plancha mejor estado esta nueva la última porque es más fácil que tenga error y el error se paga fíjate también tiene más valor si coincide con el número de la camiseta con el dorsal vaya si es que aprendo con vosotros día a día pues tres últimos sobres bueno mi hija parece que aguanta está ahí viendo los muñequitos y y la estoy oyendo la tengo controlada yo eso último lo entiendo lo de la primera y la última perdón lo del dorsal si lo entiendes vale vale Gonzalo Ignacio cómo no iba a salir este si lo tengo siete veces repes cómo no me iba a salir en la Chrome también qué cansino Dios mío Gonzalo Ignacio Nesgen Yamal Musiala vale Phil Foden y la última que es una Nesgen y una Refractor de Weasley Fofana bueno las únicas que ganan son las 100 Krab además no la 1 la 1 siempre bueno pues dos sobres ya no nos va a salir nada porque el fondo de la caja bueno nos va a salir un Bini nos va a salir un Bini que bueno no está mal no está mal un Bini estrella mundial Vinicio Junior aunque sea la básiquita pero me vale me sobra otra 100 Krab vaya 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 pues para ser el penúltimo sobre no está mal van a llevar todas un un slips al final venga Manor Newell Sterling que tampoco está nada mal bueno pues la cosa la cosa ha subido de rango ¿no? Sterling yo a mí me encanta este jugador entonces también le voy a poner otra y la última es una Refractor bueno una Refractor de Suso por lo menos un equipo español pues vale Suso Refractor que no lo pongo como te sobrevalorado jugador del montón bueno 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 la temporada la está haciendo buena la está haciendo buena voy a tu casa por ahí después está el Rainbow que es conseguir todas las paralelas de Damien McCart Orang Green Purple es correcto pero es que un Rainbow de eso eso es una locura ¿no? es una locura bueno se me resiste este venga la vamos a abrir así bueno mantenemos el trincuri de la última y se acabó una de las cosas más bonitas de coleccionar por sí pues sí señor Marquinhos Capitán Alexio Romagnoli otra vez Capitán como no me va a salir también este que le tengo otras siete veces repetido Romagnoli pues no va a haber no va a haber nada no va a haber firma ay Dios no va a haber firma no va a haber nada no va a haber ni ya te digo la 75 la única y va a ser bueno la piricueta otro tres capitanes aquí tres capitanes y con una raya ahí en medio ahí se puede ver ahí en medio perdón por cegaros la piricueta bueno no ha estado mal la apertura empezaba muy bien ha terminado con el penúltimo sobre muy bueno y las leyes me han salido solo dos incluso una digamos repetida aunque es Refractor y la otra no pero bueno Nadegui Wondershar la recopilación por aquí leyes en Roberto Carlos y otra mañana bueno yo estoy de vacaciones yo puedo hacer aquí vídeos ahora pues a Tuti Plenny si no me lo impide mi hija que bueno se porta muy bien la pobre Gianluigi Donnarumma 100 clans han salido dos Bandits y Newell Gravenberge por aquí Super Refractor nos han salido un par de ellas ¿no? solo ha salido una Super Refractor no he visto otra por ahí bueno ya la veré a ver si la tengo por ahí o no pero las Super Refractor también son chungas de sacar creo Kane bueno Pinazola Rosa y Vinozano que son la novedad 199 la Green 150 la 1 de Curtis Jones Neandro Paredes 131 las Moraditas que son han salido 3 que ya digo que el año pasado salían más Moraditas 3 y una que no vale para nada una de Busquets y de las Mega Estrellas aunque estén sobrevaloradas Vinicius Junior Harry Kane Cristiano no me ha salido Messi y Erling Haaland bueno y luego la más digamos la top que me ha salido es la de Alex Meret bueno esta caja ninguna son malas como como dijo Rocioso pero yo me esperaba algo más por lo menos esperaba por lo menos una red una roja por lo menos hay algunas para las que no sea bueno meterlas en Slip está preguntando pues no tengo ni idea no tengo ni idea las que son demasiado gordas a lo mejor ni entran no eso no es bueno meterlo en el Slip no eso no es bueno y la mega crack y pues eso todas todas aquellas vale pues ya está vamos a cortar ya el directo ah mira la otra refractora es esta la de Donaluma la había visto y nada muchas gracias por pasaros hemos estado hasta unos 16 o así o sea en mi canal es casi top yo creo que nunca hemos estado tantos o sea que muchísimas gracias por pasaros por aquí y nada pues me pensaré a ver si la otra caja pues la abro por aquí o la abro en secreto ahí a boca a boca perro ¿no? no creo que lo haga así porque si no tuviera tiempo pues lo haría así pero si no pues lo abriré venga pues muchas gracias Passion Cars muchas gracias por pasaros Vinny Ocioso Gepetto Brother muchísimos que habéis estado por aquí al principio habéis estado unos cuantos luego otros se han tirado todo el tiempo aquí como Vinny Neville Eighty ha estado por aquí también Rapid Jessie GTF también ha estado bueno Jessie GTF que es mi mujer ¿vale? Macanaki79 hasta por aquí también muchas gracias Hebre de Cromos y nada venga no me rodeo más venga gracias Carlos también 400D un saludito venga cuidarse todos y feliz navidad si mañana no hago vídeo ¿vale? chao todo el día ¿vale? todo el día saludo no hago